No sé por qué será He decidido abrazar el viento He decidido abrazarlo y nada más He decidido abrazar el viento No, no vayas, ten calma con aquel La tiza ya no existe, el piso rojo se fue No, no vayas, ten calma con aquel La tiza ya no existe, el piso rojo El puerto se ha comportado y los perros se me han tirado Con ojos en movimiento que circulan de hoy al viento Puerto que te acompaña con relieves que te atrapan Abandonan la inocencia en color